Más de 100 Más de 100 Alucinando que el auto se eleva por las bandezas Y de nuevo el sudor Resfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino No me lo llevaré Carreteras botadas Mieras heladas Otra vez estoy mal Camila pasada Con el tiempo de ser Por lo que pueda ver Seguiré manejando En los dos a la mañana Mieras madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las armas que vive antes de brindar Pues sin querer Y es que no empiezo Y sin tanto tiempo Sé que no empiezo Seguiré manejando De nombre de que les acabo de ver Teroz Seguiré manejando De nombre De nombre De nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!